Regresa la cumbia sabanera Juntos platosos de Colombia Yo de cariño le digo, la lutanera Yo de cariño le digo, la lutanera Salgo de casa y me preguntan ¿Dónde está Luciana? ¿Dónde está esa lutanera? ¿Dónde está esa niña bonita? ¿Dónde está esa lutanera? Todos le dicen ahora, la lutanera Todos le dicen ahora, la lutanera La lutanera, la lutanera La lutanera, la lutanera Cumbia sabrosa Para todo el mundo ¡Cumbia de mi tierra! A bailar y goza ¡Epa! ¡Epa! Yo de cariño le digo, la lutanera Yo de cariño le digo, la lutanera Salgo de casa, salgo de casa Salgo de casa y me preguntan ¿Dónde está Luciana? ¿Dónde está esa lutanera? ¿Dónde está esa niña bonita? ¿Dónde está esa lutanera? Todos le dicen ahora, la lutanera Todos le dicen ahora, la lutanera La lutanera, la lutanera La lutanera, la lutanera Y esa lutanera Es Luciana La niña más bonita ¡Epa! ¡Epa!